Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? En principio arranquemos por ahí. Sí, obviamente no estoy nada bien. Es muy difícil cuando te pasa una cosa así. En especial con una persona que yo conocí hace mucho tiempo y que de repente pasó esto. O sea, un cambio con algo que yo sé que todo es mentira. Entonces para mí fue muy difícil cuando me encontré con esa denuncia que me la pasaste vos. Iba leyendo todo y digo, no, no puede ser lo que está diciendo. No entiendo bien de dónde sale todo eso ni por qué lo hizo. Para mí es todo como un misterio, te juro. Y obviamente dormí pésimo, estoy como mal. Tengo un hijo de seis años, una bebita por venir. No es un tema agradable en el ámbito en el que yo me muevo. Mi vida es una vida súper tranquila. Imagínate que voy a la escuela, lo llevo a Mirko. A sus cumpleaños, a sus reuniones con sus amigos y demás. Y esa es mi vida, una vida muy sencilla. Entonces de repente te pasa una cosa como esta y quedás, viste, medio como trastocado. Yo contaba ayer acá al aire que cuando lo veo en el noticiero, obviamente te escribo porque te conozco, porque sos parte del medio. Nunca trabajamos juntos, no somos amigos, pero tenemos una relación cordial desde hace mucho tiempo. Hemos hecho muchas notas. Te escribo y en el acto me contestás. Eso fue lo primero que me sorprendió porque en otros casos en general tardan las respuestas. Y vos fuiste contundente. Me dijiste fantasioso, es mentira, estas cosas no ocurrieron así. La historia es otra y quiere dinero. Eso me lo remarcaste desde el primer mensaje. Ahora te voy a preguntar por la extorsión que vos me dijiste hoy que la tenés. como tenés las pruebas de esa extorsión. Pero te quería preguntar cómo fue la historia. Arranquemos por ahí. Te escuché con Pavlovsky hoy contar que vos tuviste una relación con él que duró un determinado tiempo y que después siguiste en contacto hasta hace muy poco, hasta que empiezan las amenazas y la extorsión en sí. Claro, exactamente. Sí, o sea, hubo un vínculo que comenzó... Yo era como... A mí me costaba mucho porque era otra época, otra Argentina también, en la que te daba miedo contar tus relaciones y demás. Y la verdad que no había estado con nadie todavía. Fue como mi comienzo. ¿Fue tu primera relación? Con ellos sabíamos un chat. ¿Así, formal? Acá en Argentina, sí, sí, sí. Fue como un vínculo donde nos veíamos así cada tanto. Lo que pasa es que para mí era algo como muy privado. Yo tenía mucho miedo al que dirán. El clásico, viste, persecución de qué está pensando el otro, como si estuviera haciendo algo que no estaba bien, era simplemente un vínculo lindo que teníamos entre los dos. Tenías miedo de que se sepa y no poder trabajar, porque era una época donde con la sexualidad se perseguía a la gente. Le ha pasado a Juan Castro, le ha pasado a Diego Ramos, le iba a un montón de gente en el medio. Sí, totalmente. Y además quedabas después encajado en que vos eras la persona con ese tema de sexualidad. Porque yo me acuerdo a Juan Castro, es como que toda nota que le hacían, siempre me quería hablar de la sexualidad. Claro. Y yo digo, no tengo ganas de quedar en casa. Y yo digo, además cada persona tiene sus tiempos. No tenés por qué estar, viste, tenés que contar toda tu vida en televisión. Y también, viste, tengo a mi familia, a mi vieja que proteger. Entonces, nunca sentí que fuera un tema que yo tenía que contar abiertamente. Hoy conté que nunca en realidad nadie me lo preguntó. Claro. Es una elección, además. Claro, es una elección, pero tampoco fue que venían todos y me decían, contame. Y yo dije, nadie me lo cuenta, yo dije, debe ser algo que cae por sentado y que nadie te lo pregunta porque es como quizás obvio, no sé. Ese era mi pensamiento en un momento. Era una cuestión, perdoname la pregunta, ¿no? No sabía qué estaba pasando. ¿Era una cuestión tuya o era una cuestión familiar que por ahí, entonces, tenías miedo de contarlo a tu familia, de hablarlo, o era más tuyo, propio, de reprimirte, de no decirlo? Yo creo que era algo mío porque, bueno, hoy lo conté, la única vez en mi vida que me lo preguntaron fue un periodista de noticias en un crucero que estábamos haciendo con famosos y que me hace una nota y en un momento me lo pregunta. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿podés apagar un segundo el grabador? Sí. Le digo, mirá, sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que, yo no sé si estoy listo para decirlo, para contarlo, y cada uno tiene sus tiempos. Por otro lado, mi vieja, que estaba en el crucero, le digo, bueno, vos la conociste. En ese momento no sabía. Después no pasó nada, porque viste que uno se hace más... O sea, no salió en la nota. ...del cerebro que... No, y él me dijo, él decidió no ponerlo, pero yo dije, es tu decisión. Yo le dije, mirá, viste. Él dijo, deja, yo no lo voy a poner, porque sí. Y la verdad que después, tiempo después lo hablé con mi vieja, lo hablé con mis tíos, lo hablé con mis primos, con todos, y estaba todo bien, pero viste, era quizás un tema mío, viste, personal. ¿Te costó ese proceso mucho tiempo? Me costó, me costó porque soy de otra época, viste. Entonces, yo creo que hoy en día, viste, es como que cualquiera lo cuenta y no pasa nada. Entonces, fue como algo, digamos, que fui aceptando. Yo también estuve durante mucho tiempo con una búsqueda, como diciendo, ¿es esto o no es esto? Porque no lo sabía, porque tampoco nadie te hablaba cuando eras adolescente y nadie te presentaba, che, tenés esta opción, tenés esta opción, viste. Sentía que estabas haciendo algo mal. Todo está bien. Claro, porque digo, estoy sintiendo algo que nadie me planteó como que estaba bien o que era una de las opciones. Entonces, como nadie me lo plantea, nadie me lo dice, viste, nunca se habla de esos temas. Y en realidad en los medios se hablaba para el chiste, para la burla, era eso lo que pasaba en ese momento. Claro. Bueno, y en los programas de televisión, todo era siempre con burla. Todo el humor era homofóbico, todo. Viste. Totalmente. Bueno, y hoy en día sigue habiendo, digamos, un montón de cosas. De hecho, me acuerdo cuando empezaste con Nico, con Repeto, en Fax, que él se te tiraba encima, te daba un beso, te daba el piquito, no sé qué. Te veíamos sufrir a vos, y él te lo hacía propósito. Seguía besándote. Sí, pero vos sabés que en esa época... No lo hacía con maldad, digo, pero... Se veía eso. No, pero yo no había estado nunca con nadie todavía en esa época. O sea, tu primer hombre fue Nico Repeto. Qué feo. Mi primer beso fue Nico Repeto, sí, porque él se me tiraba encima y me pegaba un beso como un chiste. Y, viste, yo me quedaba ahí y me daba como vergüenza, porque digo, lo está viendo mi familia, lo está viendo todo el mundo, entendía que era un chiste y me podía reír del tema, pero lo hacía dos veces por semana, viste, como un chiste, y durante dos años fue eso. Pero, viste, la verdad es que no había estado con nadie todavía. O sea, imagínate lo lento, ¿no?, de todo. Sí, sí, no, no, y por suerte los tiempos cambiaron y hoy la realidad es otra también, ¿no?, donde se puede hablar libremente de todo y no pasa absolutamente nada, pero en esa época era distinto. Eso te llevó seguramente a esto, ¿no?, a ocultarte, a no mostrarte en la calle con alguien, a tratar de que no se sepa también esa misma represión. Sí, nunca se lo contaba nadie, nunca nada, pero, bueno, en un día me metí, viste, en un chat de esos populares que todo el mundo chatea, y, bueno, y ahí empezó la conversación con un montón de gente. Y yo, me acuerdo que estaba haciendo el programa Tele Show, en Canal 13, y sale una nota al aire, y estoy yo, digamos, conduciendo, y alguien empieza a opinar sobre mí. Entonces, dije, bueno, a ver qué dicen todos, y todos, ay, divino, me cae bien, qué simpático, qué buena onda, y hay uno que me dice, yo no lo soporto, me parece un boludo. Y entonces dije, a ver, ¿por qué opina eso de mí? ¿Viste? De, no sé, de emocéntrico, de qué quería, viste. Entonces, dije, a ver qué pasa, por qué, no sé qué. Y, bueno, ese chico era Adrián. Entonces, empezamos a hablar, y ahí quedó la cosa. Y él me dice, che, te quiero conocer. Le digo, no, no, pero dale, no sé qué. Le digo, no. Y yo es como que siempre lo miro, era como, viste, un temor a siquiera, viste, probar, más o menos. Entonces, estuve así durante mucho tiempo. Entonces, le digo, no, pero ¿por qué? Mandame una foto. Le digo, no, no, pero ¿por qué? Y él insistía, y seguía, y me perseguía con el tema todo el tiempo, hasta que, bueno, finalmente, en un momento le digo, mirá, no, yo soy medio parecido a Hugh Grant, porque todo el mundo me decía a Hugh Grant, pero soy medio parecido a Marley, y a vos no te gusta, o te parece un boludo. Me dice, no, no me parece feo, me parece sí un boludo, pero no me parece feo. Le digo, no, igual, no te voy a caer bien. Y ahí es como que se empezó a dar cuenta que era yo, viste. Y entonces, ahí me empezó a insistir, yo no me animaba, no me animaba, y bueno, finalmente un día sí, nos conocimos, eso fue en el año 1999. Que ahí, digamos, están las discrepancias que yo vengo a decir sobre... Claro, vos dijiste que lo conocías en la facultad. Si él estudiaba en la facultad, no podía ser menor, obviamente. ¿Qué estudiaba? Obviamente, y además, porque estudiaba Administración de Empresas, algo así, y yo la verdad es que en ese momento, él cuenta que nos conocimos en 1996, en el escrito ese que presenta, y que fue en mi casa, en Don Torcuato, en la colina donde yo vivo. Y la verdad que eso es imposible, porque yo el terreno lo compré en el año 1998, él nació en el 79, entonces... Esperá, estoy mal con la matemática, soy de 19, y estuve construyendo la casa durante todo un año. Entonces recién, a fin del 98, en el 99, es que me mudó ahí, yo vivía en la casa de mis viejos. Él tendría 20 años. Me mudó a esa casa, entonces... Y claro, ahí yo tenía 20. Por eso te digo que es todo inconsistente, y no entiendo de dónde viene el atacar. ¿La facultad te consta porque te lo comentaba, o porque lo pasaste a buscar alguna vez después de estudiar? No, no, me lo comentaba y lo tengo escrito, porque en un momento él me dejó como una especie de biografía. Eso no entendí que lo contaste, que vos dijiste que él te escribió como varios años de su vida. Claro. ¿Por qué? Porque a él le gustaba mucho escribir. Entonces, en un momento, cuando se termina la relación, en el año 2002, él se va a vivir a Miami. O sea, fue en tres años de relación. Sí, más o menos. O sea, tranquila, sin problemas, sin discusiones, sin violencia, todo esto que él cuenta, no lo viviste así. No, no, para nada. Al contrario, lo que él cuenta en todo este escrito es que yo era como el infantil, y él era como el adulto por una cuestión de que yo no sabía manejarme, no sabía qué hacer. O sea, por eso te digo, todo es... Y si lo comparas con lo que él relata en esa especie de biografía, en esa biografía cuenta primero su infancia, después cuentan cuando tenía 14, 15 años, gente que él conoció, novios que tuvo, demás. Después cuenta otra relación que él tuvo a los 17 años, y después cuenta que a los 19 apareció este chat, y ahí dice, aparezco yo y todo. Todo eso escrito por él. Por eso me decías ayer que era fantasioso, porque digo, ese escrito que vos tenés que él te dio es totalmente distinto a lo que cuenta en la denuncia, que es perverso, quizás morboso para algunos. Totalmente. Ahí cuenta él que él salía de la facultad rápidamente porque quería meterse en la computadora para hablar conmigo. Entonces ahí están los años, la historia, la facultad, todo eso está puesto ahí. La casa que no existió hasta el 99, o sea que es imposible que haya ido a la casa en el 96, y después de eso, bueno, nada, fue... Nos llevamos muy bien, la relación fue tranquila, digamos. ¿Terminó porque él se va a Miami? No, terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Sinceramente te voy a contar una infidencia, no sé, es de inmadurez mía quizás, pero cuando termina, yo estaba como muy inseguro con el tema, todavía tenía como mis problemas, ¿viste? Entonces yo en un momento digo, yo quiero ver de salir con una chica y salí con una chica después de él ahí y dijo, no, yo no quiero esto. Una chica no conocida, porque viste que él nombra. No sé por qué a Marengo y a Carolina Peleriti. ¿Carolina Peleriti? Sí, la nombró, está nombrada por él. Sí, en la denuncia. No, 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 de esa parte no la leí. Yo no lo recordaba tampoco. No, no, ni la conozco. O sea, a Carolina Peleriti me la habrá acusado en un pasillo. Marengo sí, pero bueno, esos fueron parte también de mis intentos de, viste... De la inseguridad. De tratar de ir por el carril que... Claro, de inseguridad y que te dicen, tenés que ir por acá. Bueno, y ahí salí un tiempito con una chica, pero no era conocida. Y nada, y ahí es donde él me dice, prendo la tele y te veo, prefiero irme a vivir acá en Argentina, que viste que siempre es un país con temitas que tenemos. Entonces dijo, me quiero ir a Estados Unidos. Le digo, bueno, te ayudo para que te instales allá y hagas tu vida. Se instaló. Y a partir de ahí comenzó una relación de vernos cada tanto cuando yo pasaba por ahí. Le digo, che, estás, sí. Siempre él estaba con nuevas parejas y demás. Después se casó. Entonces nos encontramos con él. Pero una relación amistosa, no volvieron a estar juntos. No, 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 no. Nunca más volvimos. Es más, yo después estuve en pareja, que vos sabés, muchísimos años siempre con la misma persona. Y bueno, digamos, ha habido una cosa de, hola, qué tal. Yo conocí al marido, copadísimo. Después se divorciaron. Y después pasó el tema de la madre que se enfermó acá en Argentina y que no tenía forma de que la operaran por un tema de la obra social. Entonces yo intercedí, hablé con la obra social. Y enseguida me dijeron, no te preocupes, ¿viste? Y la verdad que él y su familia me lo agradecieron, gracias, porque gracias a vos pudimos hacer esto. ¿Ustedes se conocían antes con sus familias o no? Digo, esos tres años que estuvieron. No, no, no. No, eran... No, no, porque era toda esa etapa de, viste, de... Sí, de ocultamiento. Sí, de ocultamiento, más que nada mío, pero bueno, son locuras de la época. Para alguien joven que lo está viendo va a decir, viste, no lo va a entender, pero hay que, digamos, retroceder en el tiempo. O si hay gente que tiene 50 años, capaz que me pueda entender. Pero no, fue así, fue nada más que nuestro. Y voy a contar una cosa que pasó el año pasado, que nunca la conté. El año pasado, cuando empieza todo el tema Jay Mamón, Coraza, en las redes se empiezan a hablar de Marley. Lo llamo a él y me dice, si querés nos juntamos y te cuento un poco. Y en esa charla que tuvimos, me dijo, yo no tengo nada que ver con esto que se está hablando, ni con Jay, ni con Coraza, ni nada. Me dijiste, hay una extorsión, a mí me están extorsionando. ¿Era esta persona? Sí, sí. Sí, igual, viste, la verdad que estando expuesto siempre te aparece más de una extorsión. Pero sí, con él lo que pasó fue... O sea, no fue la única. Un día agarra y me pone... No, no. Viste, de gente que dice, si vos no me das plata, yo hago esto, digo esto. Porque además tiene que ver con esto que hablabas al principio, que es importante que lo hayas contado. Hacer tu sexualidad algo privado. Mucha gente con la que estuviste a lo largo de tu vida, quiere extorsionarte. O sea, mirá que voy... Obviamente. Alami cuento tal cosa, bla, 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 si no me das tal otra. A veces no es plata, a veces trabajo. Exactamente. Buscan distintas situaciones. Digo, ahora que ya blanqueas de todo, me parece que se corta también esa cadena, ¿no? Claro. Es que sí, en cierto modo también me forzaron a que sucediera esto, pero bueno, también... Que no es agradable tampoco. Es decir, contar algo que ya está... No es agradable que te fuercen a contar algo que vos no tenés ganas de contar. No lo siento ahora grave contarlo porque, digamos, es parte de la vida y, viste, y ya está. Viste, llega un momento que decís que tengo que estar, viste, no contando esto. Pero sí me pasó que de un día para el otro me escribe, me pone, tengo muchísimas deudas y, bueno, empezó a deber un montón de plata, me pide a mí la plata. ¿Es cierto que te pidió 30.000 dólares? ¿O una cifra aproximada? Hay una cifra más o menos ahí, sí. Sí. ¿Y por qué te pide? Sí, tenía como varios problemas económicos. ¿Por qué te pide, que me aclares esto, te lo pide como un préstamo, Marley, che, mira, ayúdame, a vos te va mejor, no sé qué, o te dice, porque vos hablás de extorsión. La extorsión es, dame guita o voy y hago tal cosa. Claro, pero eso viene después. Ahí es donde él me dice, yo necesito esta plata, ayúdame. Yo le digo, no puedo, en este momento no puedo, si no aguanto puedo, porque estoy más solvente, yo no tengo problema en ayudar, viste, he ayudado a un montón de amigos y gente en problemas. Pero en ese momento yo no lo podía hacer y entonces ahí como que se pone un poco, viste, distante la cosa y al año siguiente lanza la de este tipo de delirio, viste. Usted me dice, que aparte tengo las pantallas y con escribano todo esto, digamos, para que no piensen que es un delirio mío. O sea, todos los chats los llevaste al escribano para que certifique. Yo tengo, ya está todo certificado por escribano y está el momento que él me dice, yo necesito que vos te comuniques con mi abogado, que hables con él, Apolo, que es el que hizo todo esto. Claro, me dijo, tenés que arreglar con él, si no yo voy a hablar con Ángel Lebrito, con Monti, nombre un par de... Ah, me metió, a mí nunca me escribió. Y yo, no, 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 pero es como que lo iba a hacer si yo no arreglaba con el abogado. Esas son, digamos, donde él estaba desesperado por dinero y empieza a... Te decía que iba a venir acá a LAM y decir qué. Ahí está el tema, ¿entendés? Yo cuando me dice eso, yo digo, bueno, ¿qué va a decir? Va a contar de mi sexualidad. Entonces llega un momento que, bueno, ya está, viste que también tengo un hijo, padre solo. Tampoco es una cosa, viste, que todo el mundo se le iba a caer la mandíbula diciendo, no puedo creer lo que está contando. No, pero una cosa es que te diga, voy a ir a contar que sos gay y otra es que sos abusador o golpeador o, no sé, o corrupto o lo que sea. Claro, pero como todo eso nunca sucedió... No te lo dijo tampoco. Como todo eso nunca sucedió y como tengo... No, no, no me lo dijo y como aparte, imagínate que yo tengo toda su biografía hasta un año después de la relación, contando toda su vida de chiquito hasta el año después, hermosamente relatado porque escribe muy bien, contando un montón de cosas privadas nuestras, que todo eso se lo voy a dar a la justicia para que lo tengan. Entonces yo dije, ¿qué hay para contar? Nada. Si fue algo re tranquilo, bueno, sí, obviamente él quería que se supiera, él quería vivir una cosa más intensa, más pública, yo no. Entonces yo digo, ¿qué? Y aparte, digo, éramos los dos adultos, los dos éramos grandes. Le digo, ¿cuál es el problema acá? Entonces yo nunca imaginé, yo dije, bueno, que haga lo que quiera. Le digo, que enloqueció, obviamente, no entiendo qué es lo que le está pasando. Porque aparte, imagínate una excelente relación durante años. Lo de la mamá fue lo último, gracias por lo de mi mamá, ¿viste? Y de repente de eso, pum. Entonces... La extorsión y la amenaza. Obviamente no me comunicó. Claro, llegan las extorsiones, las amenazan y de repente, ¿viste? Llegó esto ahora, bueno, que cuando leo eso, llego... O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde inventó esos años? Aparte, yo tengo escritura de que vino una casa que no existe hasta 1999, ¿entendés? No entiendo. Yo por eso, digamos, todo eso se lo voy a presentar también al juzgado, ¿viste? Para que tengan esto, lo que está diciendo, él está afirmando. Es imposible que sea verdad. O sea, no existía ni la casa. No entiendo tampoco qué es lo que pasa por su cabeza para hacer todo eso, ni para mentir de esa manera. No entiendo cuál es el objetivo tampoco. No, no lo sé. No, obviamente si te pidió dinero el objetivo era ese, porque si te dice dame dinero o voy... Sí, pero ahora... No, bueno, ahora está haciendo un documental, por lo que me contaron hoy acá en el canal. Vino con filmmaker, con publicista, con unas cámaras que lo vieron nuestros compañeros también, ¿no? Sí, para mí eso fue tan bien. Y la gente de prensa. Dicen que va a ser un documental sobre el grooming. Claro, porque creo que el trabajo que él ahora consiguió es algo que tiene que ver con un coaching de ese tema. Y supongo que para él, él tiene que presentarse como que a él le pasó algo de eso para ser creíble, porque él ya había vendido eso, entonces dijo, bueno, me tengo que ahora agarrar de esa historia. Imagino que por eso inventó todo eso. Y no sé, yo me enteré por ustedes, por Guido Záfora que publicó, vino con dos cámaras, con un publicista, con no sé qué. O sea, imagínate la sorpresa mía, yo dije, bueno, ¿será que como no la plata no la pudo sacar, ahora estamos yendo por ese lado, por hacer un documental y presentarse como una víctima para ser creíble para eso? No, no entiendo bien, porque imagínate que cuando yo presente todo esto a la justicia, va a quedar horriblemente mal parado también. ¿De qué vivía él en Miami? Trabajaba de profesor de yoga, se dedicaba a eso y hasta hace poco yo veía, porque yo le ponía likes a todas las cosas que él hacía para tratar también que le fuera mejor, porque siempre le decía lo mejor aparte. Entonces, cuando hacía clases o hacía, no sé, hacía como viajes, creo que, no sé cómo se llama eso, workshops o algo así, que iban todos a un lado. Entonces yo le ponía like, ¿viste? Porque cuando pones like se ve después en la gente que te sigue. Yo digo, bueno, tengo creo que un 7% de gente que me sigue en Estados Unidos, entonces yo dije, bueno, ¿viste? Le va a ser bien para toda esa gente, o gente que viaja a Miami. Claro, porque en las redes, cuando lo buscamos, vos lo seguías, le ponías like, como comentás era por esto. Es que la verdad que lo sigo todavía, porque no me sale un sentimiento de odio a alguien que siempre tuviste una buena relación. No puedo entender lo que le pasa, supongo que tendrá una explicación, o alguien le está llenando la cabeza. No entiendo bien qué es lo que pasó, pero sí que no es nada cierto todo lo que dijo. ¿Y por qué habla con ese acento? Te juro que tampoco lo entiendo. ¿Siempre habló así? ¿O es de acá él? No. ¿Es argentino? Es de Palermo, claro, sí, sí, es de acá, de Palermo, y siempre habló normal, y aparte, la mayor parte de su vida la vivió en Miami, donde, digamos, tampoco es que... Sí, sí, no hay ningún acento particular tampoco, cada uno habla como... No, no. Como habla, ahora... Así que es una sorpresa. Esta es la parte de... No sé qué es lo que está pasando. Digamos, la parte de la relación. Hoy fuiste, me dijiste, a presentarte a un juzgado, a ponerte a disposición, y ahí, ¿cómo es? ¿Fuiste con tus abogados, con tu abogada? No sé, ¿qué tenés y qué hacen? Sí, sí, es un equipo de abogados que se presentaron y presentan, digamos, se firman como que van en representación mía y todo, y ahora lo que queda es presentar el escrito donde se presentan todas las pruebas. Mirá, o sea, él dice, 1996 fue esta casa, la casa no existió hasta 1999, o sea, no tenía esa edad, esto es todo mentira. O sea, explica todo esto, que la relación es así, acá está toda la relación y acá está todo contado por él. Te juro que, aparte, no puedo creer cuando el otro día buscaba y encontré eso, porque ni me acordaba que lo tenía, eso de acumulador, viste, de guardar recuerdos y cosas. Me quedé con todo eso, que es un montón de hojas aparte. Bueno, ahora te jugo, a favor, porque tenés esa prueba. Sí, 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 no. ¿Y tus abogados qué te dijeron cuando le planteaste la extorsión en su momento y, bueno, todo esto? ¿No te dijeron denunciarlo? No, porque en realidad, o sea, él tiraba extorsión y demás, pero como siempre tuve una excelente relación, yo dije, no sé lo que le está pasando. Y por otro lado, yo dije, ¿con qué? O sea, que hable con el abogado, ¿para qué? ¿Entendés? Si yo no hice nada malo y no pasó nada malo, entonces dije, ¿qué es lo que tengo que...? Y yo dije, bueno, nada, porque será, viste, un ataque de locura, gente que le está llenando la cabeza. Entonces dije, bueno, nada, o sea, esto se va a acomodar solo, se le va a pasar, no sé. Algún día me va a pedir disculpas y me va a decir, perdoname, tengo un problema psiquiátrico y no sé qué hice. No sé, me imaginé eso, que algún día iba a venir y decir, perdoname con lo que hice. Pero ¿vivías con esa amenaza ahí en la cabeza? ¿Algún día me va a caer esto? ¿O te olvidaste el tema? No, 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 porque sinceramente pensé que su amenaza era, voy a ir, no sé, a lo de Ángela a decir, ay, miren, esta es su sexualidad, que también yo dije, o sea, ¿a vos qué te importa? Primero porque vos lo sabés. Cero. Y no era que te ibas a sorprender. Y tampoco es un tema que venga ahí. Vamos a hablar de la sexualidad de otro. Sí, tenés un conflicto, pero no por la sexualidad en sí. Claro, es que creo que por eso tuvo que crear todo un conflicto alrededor de eso, pero no había forma de adivinar a que iba a ser una cosa así. Y vos esto, me imagino que lo habías hablado con tu pareja, con tus amigos, con todo tu núcleo. La extorsión y todo eso. Sí, sí, lo había hablado, sí, pero todos me decían, y bueno, nada, o sea, ¿qué iba a hacer? Le digo, no sé. Viste que era ir a los programas a contar. Yo estuve con él hace 25 años. Teníamos 20 y 28, yo tenía 28, 29. Le digo, ¿cuál es? O sea, hoy en día no es noticia. Yo entiendo hace 25 años capaz que era, viste, cadena nacional. Seguro, era tapa de la revista. Pero, tapa de la revista, viste, vergüenza. Andás a ver qué decían en esa época si hubiera pasado. Pero yo digo, ¿qué noticia puede ser? Entonces yo dije, bueno, nada, viste, que haga lo que quiera. Obviamente me produjo mucha desilusión porque es alguien que yo siempre le tuve mucho cariño. Imagínate que nos veíamos, viste, nos encontramos en Nueva York, en Miami, con gente en común, viste. Y nada, tomamos algo, comíamos, él seguía, me tengo una clase de yoga, bueno, chao. ¿Querías ser famoso en algún momento? ¿No te pidió salir en los programas? No, la verdad que no, nunca lo vi con esa... Yo creo que sí, porque nunca lo vi con esa intención, viste, su carrera era el yoga y creo que hacía muy buenas... Yo nunca hice una clase de yoga con él, pero creo que era muy bueno con eso. Entonces no entiendo qué fue lo que le disparó o qué es lo que está pasando por su cabeza, ni por qué habla tan raro, ni nada. O sea, obviamente algo le está pasando, pero no tengo nada que ver yo. Así que nada, yo la verdad que me relajé hasta que, bueno, ayer vos me mandaste esto y yo, o sea... Viste cuando no podés querer a alguien que conoces toda tu vida y decís, ¿y de dónde sale todo eso? Y después decí que me acordé y dije, pero... Le digo, si él me escribió toda su historia, súper bien escrita aparte, Entonces la fui, la busqué y cuando la encuentro, bueno, ahí veo todo lo que él... No me acordaba todo lo que él contaba de parejas que había tenido a los 14, a los 15, a los 16, a los 17. Tenía mucha experiencia que obviamente yo no tenía, por eso yo era como el tontito ahí, viste. Y entonces, y ahí cuenta, yo volvía rápido de la facultad y ahí digo, bueno, acá está todo. O sea, venía de la facultad, están los años. Y después dije, espera, tengo que buscar bien... Yo sabía que me había mudado en el 99, pero dije, busqué el compra-venta, viste. Y ahí está, firmado, con escribano, todo, terreno comprado en enero de 1998, dos años después de que teóricamente él había estado en esa casa. Y un año de construcción, porque también encuentro los planos de construcción, aprobado, una depresión cuando veía el presupuesto, porque... Era barato. 34 mil pesos, construir una casa, si es una cosa así. Sí, claro, eso se presenta en la justicia y después, cuando no coinciden los datos, es difícil seguir adelante con el proceso judicial, con la querella. En realidad que él quiere, porque es el juicio por la verdad lo que está buscando. Ese juicio arrancaría y si el juez decide, hay que ver si el juez decide darle lugar también, ¿no? Yo qué sé, la verdad que entiendo que también es difícil para quien tenga eso, porque aparte apenas ve que todo mentira, viste, no creo que prospere mucho más, supongo que se cerrará pronto. ¿Y si se cierra lo vas a demandar? Bueno, obviamente. Te juro que lo igual de incómodo que me pone a hablar de mi sexualidad y de mi vida privada, que nunca lo hice en televisión ni en ningún lado, igual de incómodo me pone el pensar que tengo que hacer eso. Pero la verdad es que también siento que no tengo otra opción, porque si no estás dando también pie a que cualquiera diga cualquier cosa, No, y a la sospecha también, que piense, ah, bueno, no lo demandó, lo dejó ahí. Además, además, no, yo sinceramente... Por ahí son cosas que no pensaste todavía, en todo el quilombo que tendrás en la cabeza, porque me imagino que no debe ser un momento fácil. No, sí, sí, lo hablé con los abogados y ellos también me dicen, hay que ir por un juicio civil, un juicio penal. Por supuesto, porque tengo todas las pruebas de que todo lo que dijo es mentira. O sea, quién sabe, capaz que, viste, se despierta y pide perdón, no sé bien qué es lo que está pasando con su cabeza. Mañana tiene que ir a ratificar, así que veremos lo que ocurre ahí. Ahora, Alejandro, esta es toda la parte personal, la historia, todo lo que fuiste contando de detalles. Después viene también la parte laboral, ¿no? Porque venimos con Telefe de los casos anteriores que ya mencioné y es un tema para el canal. Vos tenés Survivor al aire, sos la cara de Telefe, hace muchas décadas también, no es que sos un conductor más, o un conductor que entra y sale del canal, sos cara de esa emisora. ¿Cómo lo charlaste con el canal? ¿Te llamaron? ¿Se reunieron? Sí, por supuesto, enseguida todos, Darío, Guillermo, toda la gente del canal me llamó y me dieron su apoyo. La parte legal del canal también, la verdad que estuvieron todos muy bien y saben que es todo mentira y saben que todo es fácilmente corroborable, ese también es el tema. Viste, no es que yo digo, no, porque un día me dijo esto, no, o sea, tengo una escritura, tengo todos los papeles escritos por él, o sea, tengo las amenazas, la extorsión. Entonces, como que están tranquilos y saben que este es el camino. Por suerte, a mí lo que sí me preocupa es, no sé, hoy lo comentaba, de repente ayer a América Noticias, no paraba leyendo, leyendo, que los entiendo porque era la novedad del momento, pero, digamos, el que vio ese momento y se fue a dormir y hoy no prendió la tele, viste, se quedó con eso, como que eso es una realidad. Claro, y eso es lo que a mí me da, porque por eso también decidí salir a hablar y comentar y por eso también te agradezco que me des un espacio y poder contarlo, porque si no queda también como algo, viste, que quizás es cierto, que lo que dijo pudo haber sido, que en los años, ah, no sabes si se equivocó o no, y yo necesitaba aclarar y contar bien cómo fue todo. La gente del canal te dijo que el programa sigue saliendo normalmente, o sea, todo continúa en normalidad. Sí, sí, sí. Porque también se habló mucho, viste, el año pasado, creo que lo contó Real esto, que te habían llamado del canal para preguntarte cuando fue lo de Jay o lo de Coraza, si tenías alguna cuestión de este índole, ¿eso ocurrió? No, no, nunca me llamaron para nada de eso. Yo la verdad que el año pasado, bueno, todos saben que hubo una cosa ahí, un encapuchado, pero la verdad que todo eso fue también tan ridículo y no hubo una denuncia ni nada, entonces es como que nunca pasó nada. O sea, fue eso solo que salió al aire y no avanzó en la justicia. Alguien armó eso, obviamente, pero nunca se me notificó de la justicia nada, entonces es obviamente algo que no sucedió y la verdad que no pasó nada. Por eso también, digo, yo no puedo estar hablando sobre cosas que no suceden, sino cada uno le pone, viste, una capucha cualquiera, dice cualquier cosa y vos tenés que todos los días salir a aclarar algo que es ridículo también. Entonces, eso no... No, te pregunto estas cosas para que quede todo en claro, ¿no? Que no quede en cabo suelto, porque por ahí después van a decir, no le pregunto por el encapuchado, por Lucas Benvenuto, que en algún momento también insinuó, ¿te acordás? Cuando apareció lo de Jay, dijo un conductor que viaja, vos con Lucas Benvenuto no estuviste, no lo conocés, lo conocés. No lo conozco, no, no, no lo conozco. No, por eso te digo, todo esto me produce como una amargura, porque, viste, digo, ¿de dónde viene todo esto? Pero bueno, nada, está la justicia ahora, hay una denuncia, y bueno, lo vamos a esclarecer como corresponde. Y cuando la cosa avance, te iré contando, porque, viste, tampoco la justicia es todo instantáneo, pero bueno, cuando haya alguna novedad, te lo voy a contar. ¿Te dio miedo o qué te provocó la posible repercusión en lo laboral, en las redes, en la calle, inclusive? Sí, obviamente que te da miedo, porque hoy en día, viste, que hay una crueldad también instantánea de gente que dice, ah, dijeron esto, ya está, es esto. Cualquiera del anonimato puede tuitear cualquier cosa, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces son épocas también difíciles para algo así, porque por más que vos tengas todas las pruebas, siempre, las pruebas siempre hay alguno que puede decir, o que vio simplemente lo de América Noticias de ayer, y se queda con ese concepto. Entonces, imagínate, yo tengo, a mi vieja tiene 85 años, viste, a mi hijo que tiene 6 años, que va a la escuela, decir que todos en la escuela lo mismo también, los padres, unos divinos, estamos todos con vos, sabemos quién sos, estamos todos protegiendo a Mirko, porque yo tengo también un nene chiquito que cuidar, cuando se dice semejante bestialidad como todo eso que volcó. ¿Le llegó? ¿Lo hablaste con él o no pasó todo eso? No, 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 no pasó hoy, yo no creo que suceda. Porque es un chico grande, o sea, que lee, que le puede llegar, ¿no? A veces en la crueldad de los colegios también alguno le dice algo. Sí, 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 yo no creo, viste, en la escuela los protege mucho, y la verdad que es una escuela donde siempre lo han tratado como un chico más, pero la verdad que tiene una vida muy normal él. ¿Y con tu mamá? En un ámbito muy normal. Y con mi mamá, por supuesto, viste, lo tuve que hablar y ella está angustiada. O sea, como estamos todos, o sea, que pase una cosa así es lo más horrible que puede haber, que te inventen algo así con semejante crueldad, que alguien con tanta liviandad tire todo eso, detalles ridículos que obviamente nunca sucedieron, viste, y decís, ¿por qué? ¿Hacia dónde va? Viste que decís. Sí. Pero bueno, nada, yo la verdad que obviamente tengo angustia, te da bronca, te da impotencia, por más que, digamos, de mi lado tengo esta cosa de la suerte también de haberme guardado todo eso, de casualidad total, que me lo haya guardado, porque si yo no me hubiera guardado eso, y él tiraba todo eso, como cualquiera, viste, te puede venir y amenazar, yo voy a decir tal cosa tuya, viste, y vos qué podés decir de tu lado, ¿entendés? Nada, porque hoy en día cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera. O sea, y si yo no hubiera tenido todo ese cuaderno que él escribió de 20 hojas de toda su vida, relatando toda la relación, todos los detalles de todo lo que pasó, no sé, hoy, ¿entendés? Porque salvo, bueno, la, bueno, obviamente las amenazas, la extorsión, el pido de dinero, o hablar con mi abogado, o voy a hablar con Ángel, o voy a contarle a todos, todo, viste, salvo ese tipo de cosas que las tengo por suerte también, ¿verdad? Viste, como decís, bueno, después cuando él tiró, cuando vos me pasás la denuncia, y veo 1996, yo tenía 17 años, y ahí me doy cuenta, digo, esperá, si la casa no existió hasta el 99, o sea, y ahí dije, bueno, no, si yo sabía que tenía 20 años, y yo tenía 28, 29, entonces, digo, no, viste, cuando decís, tengo que buscar la escritura, encuentro la escritura, digo, bueno, acá está la escritura, pero te agotas, yo estoy agotado, viste, mal dormido, me levanto a las 7 de la mañana todos los días para llevarlo a miércoles, sigo llevando a la escuela todos los días, pero, viste, la cabeza la tengo, y yo en el auto, viste, hablando con él, que cantamos, o que hablamos, viste, de cosas que le pasan, y demás, caretearla también, porque bueno, como vas. Claro, estoy actuando, entendés, un papá que no está con la misma felicidad de todas las mañanas que lo lleva, o que todas las tardes que lo busco, tengo miedo que algún padre haya visto lo del día anterior de América Noticia, viste, y me vengan y me digan, che, bueno, porque esto es una bola que no sabés dónde termina nunca. Es que, claro, es que puede pasar así, porque siempre hay alguien que quiere algo, sacar algo, cuando estás en una situación de cierto privilegio, donde vos podés, digamos, lograr que la otra persona se haga famosa, porque va a salir en cámara, o que saque dinero, o que venda notas, o que haga un reality, como ahora está haciendo, aparentemente. Entonces, siempre haría alguien que te quiere sacar algún provecho, y siempre cualquiera puede decir cualquier cosa. El tema es que, bueno, yo también tengo mi límite, y por más cariño que le tenga toda la historia de los 23 años anteriores a estos dos, siento que tengo que poner un límite legal y que tengo que ir a fondo. Más en una época, que lo decías recién, ¿no?, de la cancelación inmediata, a veces sin pruebas. O sea, lo hablamos hace poco en todos los programas, de los chistes, en los streamings, y de otras situaciones menos graves que este tipo de denuncias, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, hoy en día, o sea, todo cambió, es distinto, viste, que hoy en día tenés que cuidar todo lo que decís, porque decís una cosa, pum, viste, todos te van encima. Yo creo que hoy en día yo no podría hacer un programa como el que hacía con Florencia Peña, el Yo de la Tarde. Ah, es imposible. Decíamos barbaridades, decíamos, viste. Sí, que eran parte del contexto. Era muy gracioso, pero... Claro, pero cambió. Porque nadie se asombraba tampoco en ese momento. No, es como cuando alguien critica el humor de Olmedo y todo eso, está, digamos, situado en una época donde... Entonces, pero bueno, nada, eso, bueno, obviamente los tiempos cambiaron un montón. ¿Quiénes son, Alejandro, las personas del medio que aparecieron, que estuvieron en estos días complicados? Todos. La verdad que agradezco porque desde Moria, bueno, todos, obviamente todos mis amigos, La Negra, Torto, todos, pero casi todos, fue así como una avalancha de estamos con vos, esto termina pronto, viste. Y la verdad con la gente y con el público también, siento que todo el mundo opina igual, viste, hay que terminar con esta cosa de ese tipo de gente que quieren sacar un provecho de otra persona simplemente porque está en televisión o porque tiene un ingreso un poco más alto que del normal. Así que muchísimo apoyo, viste, aprovecho a agradecerles a toda la gente que me escribe por redes y, bueno, y a todos los famosos también que un montón me han escrito con muy buena onda y con muy lindas palabras. ¿Flor Peña? Flor también. Por supuesto. Siempre me preguntas si están peleados, de paso aprovecho. Está como instalado, ellos que están peleados. Te juro que no entiendo de dónde sacar. Sí, siempre alguien dice que estábamos peleados. Ella me dice, hoy me dijeron que estábamos peleados. Nos llevamos genial. Lo que pasa es que ella, bueno, viajó mucho, yo viajé mucho, pero no, hoy obviamente fue una de las primeras que me escribió, estoy con vos. Todo el mundo se ofreció, viste, a una charla, a un café, viste, a acompañarte en este momento difícil y horrible. Así que le estoy eternamente agradeciendo. ¿Vas a ir al Martín Fierro? Y eso, déjame ver, porque obviamente me encantaría en este momento, como yo estaba hace dos días, pensando, ay, me voy a poner este traje, me voy a poner este traje. Claro, agradezco la invitación de Aptra y la nominación de Aptra. Por el mundo es un programa que tiene, viste, un cuarto de siglo, viste, y la verdad que estamos muy orgullosos de Por el mundo. Así que que me nominen es una felicidad. Pero quiero ver cómo estoy yo también, porque tampoco quiero estar, viste, o sea, bastante tengo que hacer toda esa actuación de buen humor para estar con mi hijo y para que él no note un cambio, viste, irme a una fiesta, viste, donde todos también están con un humor que yo no sé si todavía voy a tener. Así que quiero ver cómo me siento de acá a una semana y media y si veo que estoy bien, iré, yo qué sé. Y lo último que te quería preguntar, vas a ser papá, acá lo contamos hace poco, de una nena, cómo viene eso, cómo viene el proceso, porque te cae también justo en esta, ¿no? Bien, la verdad, sí, sí, que casualmente, claro, casualmente pasa, viste, justo cuando anuncio eso, vienen con esto, imagino que, no sé, quizás buscaban, viste, el hecho de la repercusión con esto, no sé, el nivel de maldad, cómo lo manejan, pero yo estuve mucho tiempo buscando una hermanita para Mirko, en un momento hubo un embarazo y se perdió, me sufrí mucho en ese momento, estábamos en la semana 10 y la verdad que me costó también recuperarme de eso, fue un momento en el que hasta, viste, me alejé también de las redes y todo, porque me quedé como, viste, cuando ya, yo ya la veía, ya la sentía que iba a estar, ya veía toda mi vida con ella y con Mirko, no se lo había dicho a Mirko todavía, por suerte, estaba a punto, pero todavía no se lo había dicho y de repente pasó eso. Entonces ahora, cuando me avisan que hay embarazos, yo me quedé súper, viste, tranquilo, porque le dije no quiero, viste, adelantarme a nada y bueno, después vos lo contaste en tu programa y bueno, ya obviamente fue una aluvión de mensajes, se llama Milenka, estamos en la semana 21 y medio ya. ¿Hace cuándo? Y, me hace 21 semanas atrás, no sé cuándo. Las cuentas no son las cuentas. Ah, nace cuándo, ah, perdón. ¿Cuándo nace, no? No, perdón, entendí. No, estaba mareado también. Entendí hace cuándo. No, no, ¿cuándo nace? En enero, ¿no? No, no, perdón, nace el 7 de enero, sí. 7 de enero, 7 de enero nace. ¿Y cuánto te tenés que ir antes y ir hasta la llaga? Y eso es lo que estoy evaluando porque Cassandra, que es la mujer que está llevando el embarazo, es un amor de persona. El otro día cené con ella, con sus hijos. Y ella me dijo, mira, mis hijos adelantaron los dos, dos semanas antes. Entonces, tengo miedo que pase esto de vuelta. Claro, entonces yo supongo que voy a pasar Navidad acá para pasarla con mi mamá, porque mi mamá ya está grande. Y no, viste, no se siente como para viajar, entonces voy a pasar la Navidad con ella y después voy a estar allá en zona, es en Oklahoma, así que es un lugar también muy tranquilo. No sé si es Missouri, Kansas, viste, el centro de Estados Unidos. Claro, bueno, en otras palabras, entonces tampoco sé bien, viste, con Mirko, viste, tanto tiempo ahí, vamos a ver cómo lo manejo también todo eso. Por suerte se lo conté a Mirko. Y esto no lo sé, ¿cuánto tiempo después te tenés que quedar? Porque hay que hacer los papeles, bueno, a ver cómo está el bebé también. Pasan un montón de situaciones cuando nace una criatura. Eso es un montón de cosas. Mirko se adelantó tres semanas, me llamaron un día para el otro, yo me tomé en avión, llegué, fuimos a una prueba y me dijeron, tiene que nacer ya. Imaginate, estuve solo en el parto con Brittany y su marido también, que estaba ahí esperando. Entonces fue como un shock, viste. Después yo me quedé con Mirko, todo lleno de cables, porque aparte había nacido antes de tiempo. Entonces fue un sufrimiento. Yo de las 24 horas del día, 22, me quedaba ahí con Mirko en brazos, con todos los cables, porque tenía como un líquido en los pulmones y estaba en neonatología. Y me decían, andate a dormir, te damos un cuarto para vos también. Y yo dije, no, yo prefiero estar con él. Le cantaba todo el tiempo Manuelita y íbamos conectando. Y después abrió por primera vez sus ojos al otro día. Y bueno, me morí, me morí de amor. Y bueno, me quedé dos días en neonatología. Y ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, porque me empezó con, empezó que me abrazó, me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Ay, estoy tan contento, tan feliz. Le acabó el reinado. Y no sé qué. Al otro día empezó, claro, tengo miedo que le saque los legos, o sea, que los desarme. Claro. Y después empezó con el llanto. Claro, va a llorar mucho y yo no voy a poder dormir y no sé qué. Le digo, pero la vas a amar y ella va a ser tu compañera para toda la vida. Le digo, y vas a ver que va a ser re lindo. Él un día se quedó preocupado porque hizo la suma de que yo tengo 50 años. Entonces dijo, si vos, cuando yo tenga 50 años, vos vas a tener 100. Hizo la matemática. No sé si vas a estar acá. Me tiró. Y ahí se quedó preocupado. Me dijo, yo me voy a quedar solo. Entonces le agarró como una angustia. Y si los chicos empiezan a contar. Sí. Y yo me angustié también. Claro, yo dije, claro, lo que está diciendo, yo le dije, no. No sabía qué decir, porque está que te agarran de sorpresa con ese tipo de planteos. Le digo, no, porque la medicina avanza mucho. Y seguramente para cuando vos tengas 50 va a haber un montón de medicinas y lo vamos a poder, claro, vivir 150 años. Ojalá, capaz que es una predicción, lo digo. Pero ojalá, ojalá. Me encantaría vivir y seguir viendo todo lo que pasa con Mirko, con mi familia, con sus hijos. Estás en el 7. Me encantaría vivir y seguir viviendo la medicina. Ojalá, la medicina, con su hijos. Ojalá, la medicina de madacio, con su hijo, con su hijo. Ojalá, la medicina, la medicina, con su hijo. Ojalá, la medicina. Ojalá, la medicina. Ojalá. Ojalá, la medicina.